¡Ay! Hoy estamos aquí porque estoy con ella, con Dreamy y con Tina porque estamos haciendo la colección de los cromos y hoy nos hemos comprado estos dos sobres vamos a ver qué cromos nos han tocado estos sobres vamos a abrir el primer sobre a ver si tenemos suerte y no nos han tocado repetidos porque ya la estamos casi terminando en cada sobre vienen 5 cromos este es el cromo que tenemos luego que rascar vamos a ver qué viene en el otro sobre y aquí viene Connie con su mascota ¡Uy! Hay muchos que creo que no los tenemos ahora vamos a ver en el álbum los cromos que vamos a pegar ¿Qué te parece ella? ¡Es fenomenal! ¡Es fenomenal! ¡Vamos a ver qué cromos! ¡Vamos a ver cómo rellenamos la colección de los cromos! ¡Venga! ¡Vamos a ver! Aquí tenemos el primer cromo que está Connie con su mascota vamos a ver qué número tiene a ver si lo tenemos es el número 14 vamos a ver a nuestro álbum pues ya le tenemos pues este ya le tenemos ¡Qué mala suerte! Este nos ha tocado, repe vamos a seguir con los siguientes cromos el siguiente es vamos a ver el número 29 vamos a ver si tenemos este cromo ¡Pues qué mala suerte! porque también le tenemos repe el siguiente número es el 49 creo que también le tenemos ¡Joder! y nos van a tocar todos repetidos pues este también le tenemos pues vaya mala suerte y el siguiente cromo es este que es el número 56 que también le tenemos vamos a tener todos los cromos pero bueno a ver y el siguiente cromo que hemos cogido que es este vamos a ver qué número tiene el 58 ¡Por fin! un cromo que no tenemos ahora lo vamos a pegar aquí por fin un cromito que no tenemos aquí tenemos el chupete dorado que es el número 69 vamos a ver si tenemos el chupete dorado a mí me suena que sí pues nada el chupete dorado también le tenemos ¡Joder! siguiente cromo el siguiente cromo aquí se está dando un baño de espuma vamos a ver el número el número el 104 vamos a ver si le tenemos el 104 vamos a ver si tenemos el 104 ¡Jolín! pues nada el 104 también nos ha tocado repetido pues ya nos quedan pocos cromos el 108 vamos a ver si nos ha tocado repetido el 108 pues también está repetido el 108 pues vaya voy el de abajo ya no hace falta verlo también el 111 el 111 también nos ha tocado repetido y ahora ya el último cromo es el 169 que ese como está así de color como hay que hacerle rasca rasca no sé si le tenemos el 169 vamos a verlo pues también le tenemos porque sería este cromo de aquí sería Lori y Rita que es el 169 repetidos total que creo que solo nos ha tocado un cromo que no tenemos los 10 cromos solo hay uno que no tenemos pues que mala sed me he tenido así que ya nos quedan muy poquitos cromos y claro pues es muy difícil conseguir los que nos faltan bueno espero que la próxima vez que compremos más sobre vamos a comprar más sobre de cromos a ver si conseguimos terminar la colección y no nos tocan tantos repetidos pues hemos tenido muy mala suerte y si no vamos a ver si podemos ir a cambiar los cromos con nuestros amigos hasta el próximo vídeo un besito muy grande ¡tanto si no! ¡a ver! ¡a ver! ¡�� ha!